Música Es fundamental Empezar esta rueda de prensa Resaltando indudablemente la fecha 23 de enero En el marco del 54 aniversario De un punto culminante De lo que fue todo un gran movimiento de masas Popular, revolucionario Que se fue gestando en el marco de la dictadura militar De Pérez Jiménez al servicio De los intereses del imperialismo norteamericano Esas aspiraciones revolucionarias Esas aspiraciones democráticas Traicionadas por quienes Hoy pretenden De nuevo Con un discurso Mimetizado En supuesto planteamiento democrático Pretenden hoy de nuevo Como hace 54 años Engañar Esas aspiraciones populares Esas aspiraciones revolucionarias Esas aspiraciones democráticas Que prevalecen en el pueblo venezolano Una fecha relevante Y por eso decimos que fue Un punto O cumbre dentro de ese largo proceso Que incluyó entre otras cosas En el año 57 En el desarrollo De una política aprobada Acordada, debatida En el seno del Partido Comunista de Venezuela Se impulsaba una amplia alianza antidictatorial Que culminó Con la gestación De la Junta Patriótica Que dirigió Que coordinó Que articuló A muy diferentes sectores De la vida nacional Fuerzas políticas Fuerzas sociales Fuerzas militares Una de las más exitosas Experiencias De unidad cívico-militar Que conoce Venezuela Fue justamente La que se gestó En torno A la Junta Patriótica Que se impulsó Fundamentalmente En el año 57 Y que desarrolló Las huelgas Que se impulsaron El 21 de noviembre De ese año 57 Por parte De la juventud estudiosa De Venezuela Y principalmente De Caracas Los levantamientos militares De la aviación El 1 de enero El 2 de enero La huelga En la cual participaron Del 21 de enero En la cual participaron Periodistas Incluso sacerdotes Y otras fuerzas sociales Acá en Caracas Fundamentalmente Y que culminó El 23 de enero Con El derrocamiento De esa dictadura Militar Y que Ese conjunto Junto de acciones Estaba Impregnado Estaba Lleno De aspiraciones Populares De aspiraciones Revolucionarias De aspiraciones Democráticas Que a lo largo De décadas Fueron Indudablemente Esas aspiraciones Revolucionarias Esas aspiraciones Democráticas Traicionadas Por quienes Hoy Pretenden De nuevo Con un discurso Mimetizado En supuesto Planteamiento Democrático Pretenden Hoy De nuevo Como hace 54 Mes Engañar Esas aspiraciones Populares Esas aspiraciones Revolucionales Esas aspiraciones Democráticas Que prevalecen En el pueblo Venezolano Esos sectores Que tienen Intereses Políticos Que tienen Intereses De clase Que tienen Intereses Foráneos Representados En los intereses Que tiene Nuestro país Y en la región Del imperialismo norteamericano En particular Están hoy Agrupados Están hoy Reunidos En eso Que se llama La mut Esos mismos Sectores No los nombres No las caras No las figuras Que hoy muestran Para intentar Dar una imagen De renovación Sino todos los intereses Que se ocultan Detrás de esos rostros De esos 5 o 6 rostros Que hoy Se muestran Intentando Con un discurso Pseudodemocrático Deslastrarse De Déjanas De traición Al pueblo Venezolano Es fundamental Desde el partido Comunista Aprovechamos Esta fecha Aprovechamos Este aniversario Para decir Públicamente Para señalar Públicamente Que esos nuevos Rostros Son los mismos Representantes De sectores Que traicionaron Al pueblo Venezolano Y que hoy Pretenden Volver A traicionar A este pueblo Y traicionar Sus aspiraciones Incluso De sectores Populares Incluso De parte Del pueblo Venezolano Que tiene Realmente Sin apoyar Todavía Al proceso Revolucionario En marcha Tiene reales Aspiraciones Democráticas Tiene reales Aspiraciones De progreso Estos sectores No los representan A ellos Tampoco Y confiamos Que desde las fuerzas Revolucionarias Podamos seguir Avanzando En ganar A esos sectores Que hoy Por distintas Razones Están apoyando Opciones Distintas A las del Proceso Revolucionario Y pensamos Y entendemos Y sabemos Desde el Partido Comunista De Venezuela Que tenemos La suficiente Y más que suficiente Autoridad Moral E histórica Para poder Hablar De estos Procesos Porque este Partido Este Partido Comunista De Venezuela Que el año Pasado Conmemoró Sus 80 Años De existencia Y de lucha Orgánica Fue factor Fundamental En la organización De esos distintos Sectores Sociales Políticos Civiles Y militares Y este partido Estuvo Con muertos Con sangre Con presos Políticos Con exiliados Se la jugó Por ese proceso Como se le está jugando Hoy y se la seguirá Jugando Por la profundización Revolucionaria De este proceso Que estamos viviendo Con esa historia Con esa trayectoria Con esa identificación Histórica Y con ese compromiso Que siempre ha caracterizado El Partido Comunista De Venezuela De estar Íntimamente Vinculado Y estrechamente Vinculado A los más profundos Intereses Del pueblo Venezolano Es que expresamos Estos planteamientos Estos criterios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!